Conmoción en el ambiente del espectáculo tras el duro cruce entre la nata y Ventura y la verdadera violencia de la que no se habla. El reconocido periodista de espectáculos difundió un rumor sobre Luis Ventura y este último estalló. Dejaremos afuera de este informe los insultos de Ventura a Beto Cacela. Hay otra judicial complicada también, que le están reclamando la paternidad a Luis Ventura, tiene un reclamo por paternidad. Me contaba eso Mercedes Ninsi. Hay una denuncia de paternidad, sí, sí, sí. Veremos como si, vamos a estar atentos. Somos de los periodistas que investigamos. Solicitó una de... No tengo idea cómo va a evolucionar la cosa. No, ella, claro, no, 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 él. La señora Mercedes Ninsi me confirmó que lo que dijo el señor Lanata, haciéndose el distraído, invocando su nombre al aire, diciendo que yo tenía una denuncia por paternidad, con un reclamo de ADN, son mentiras. Yo, Jorge, lo quiero un montón, pero esto era un tema que estábamos hablando, como podemos hablar de cualquier cosa privada. Enos. Te digo una cosa, no para que se dijera al aire. No, yo le dije a Jorge, mirá, este tema realmente no era para comentar al aire, no me nombre porque yo no... Este tema me parece que no tengo ganas, no me interesa. De hecho, no hay una denuncia ni siquiera, porque yo lo averigué también en los juzgados de Córdoba, llamé a los seis juzgados de familia y no hay ninguna denuncia por pedido de ADN o de paternidad. El jueves, Mercedes Ninsi me cuenta, sin aclararme que era un comentario privado, que se hablaba de la existencia de una demanda judicial por paternidad. Le digo que hable con Fernanda Iglesias, cosa que hace. Lo comento al aire como una versión, porque no lo teníamos confirmado. Quizá haya un problema judicial, lo vamos a chequear. Hay una denuncia de paternidad, sí, sí, sí. Venimos como sí, vamos a estar atentos, somos de los periodistas que investigamos. Lo comento al aire como una versión, porque no lo teníamos confirmado. Quizá haya un problema judicial, lo vamos a chequear. Si tenían que inventar, tendrían que haber buscado en la radio donde trabaja la ANATA, porque a lo mejor sí hay gente que no reconoce paternidades, que no asume las responsabilidades que con el pecho y el apellido hay que bancar. O, si hablan de ADNs, tendrían que entrar a buscar en los herederos de las empresas donde trabajan. Ahí tendrían que buscar. En cosas que nunca quedaron claras. En gente que se cambiaba la ropa interior para no ofrecer los ADNs que tenían que ofrecer y que nunca se supo, digamos, de la procedencia que tenía. A lo mejor gente que tendría que haber puesto el pecho y haber aclarado de arranque de dónde procedía. ANATA, vos no podés abrir la boca. Vos no podés abrir la boca. Vos en una mediación, adelante de cuatro abogados, me dijiste que te ibas a comprar un revólio y me ibas a pegar un tiro en la cabeza. Esa es tu ley. Esa es tu ley. ¿Sabés por qué? Porque no me podés encontrar. Y me querés encontrar en una denuncia que inventaste. Turro. Gordo turro. ¿Sabés de qué te tenés que hacer un trasplante? Vos de dignidad. Gordo salame, cobarde. Están inventando para joderme la vida. ¿Sabés por qué? Porque me quieren entrar en lo más sagrado que tengo en la vida. Mis hijos. Me acabo de enterar que usted piensa dedicarme su programa de este sábado. Si se cuelga de mí, Ventura, probablemente su medición suba. Pero yo, ¿sabe qué? Le sugiero otra cosa. Piense en el otro sábado, no en este. Porque los programas se sostienen con talento. Algo que usted no tiene, Ventura. Me permito dedicarle un tema de John Lennon que se llama Instant Karma. No creo que usted hable inglés, Ventura. Entonces me permito explicárselo. ¿Sabe qué dice Lennon? Habla de que toda la mierda que uno tira a veces se le vuelve en la cara. Ventura. Por favor, mírese al espejo y fíjese si usted puede decirle gordo a alguien. Si nuestro problema es tan grave, yo prefiero pegarte un tiro. No me gusta hablar del rating porque es variable. El rating es voluble, el rating es volátil. Y en el fondo no indica nada. Ahora, yo le quiero decir a Ventura. Ventura, usted en su programa del sábado pasado hizo cuatro puntos. Usted nunca llegó, por lo que yo recuerdo, a los dos dígitos en televisión. Ni siquiera desnudándose en cámara. No me gusta hablar del rating porque es variable. El rating es voluble. Ventura, usted en su programa del sábado pasado hizo cuatro puntos. No fue el mejor día para el periodista de Clarín, ya que luego de ese cruce, ayer a la noche sus argumentos para echarle la culpa al gobierno de lo que pasa en todas las aulas del país se le vinieron en contra. Nos preguntamos en el programa ayer si hay alguna línea que une la impunidad de arriba y la crisis de valores con la impunidad de abajo. Que 15 le peguen a uno que está en el piso es raro y es algo que pasa hace 10, 15 años. Nunca antes pasaba. Era cobarde pegarle 15 a uno. De golpe acá llegó la selva y eso se transmitió hacia otro... O sea, se transmitió de arriba para abajo. Era cobarde pegarle 15 a uno. De golpe acá llegó la selva. De la verdadera violencia que sufre la Argentina en esta década, poco y nada se habla. ¿Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar para mí dos años más? ¿Dos? De la pinza. ¡Kinerita, Kinerita! ¡Dejen de robar! Porque en esta linda plaza los vamos a colgar. ¿Te gustó? ¡Ay, la semilla! ¡Aventura! 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 La presidenta, el de la que es heredera de la corrupción. Si es que le quiere echar a culpa al muerto. Si tiene que ser un muerto, para ver un muerto, dos, tres muertos. Si el gobierno nos declara la guerra, estamos preparados, compañeros. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. ¡Avacitos estatales, lacras! ¡Que no se patrullaron, Montalerito, eh! ¡El patrullero te va a Montalerito de mierda! ¡Imbécil! ¡Idiota! El gobierno son tan estúpidos esto, y Coqui es un tonto. Retro, imbécil. De la varona. Voy y lo maté trompada. Cintia y resto de hijos de puta. ¡No van a poder salir ni a la calle ustedes! ¡No se dan la vuelta! Esta pelea la ganamos. ¿Por local o por abandono? ¡Nunca lo hice! ¡Nunca lo hice! ¡Nunca lo hice! ¡Vamos! 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 ¿Qué hizo este gobierno que yo no veía desde la dictadura? ¿Pueden cambiar el fondo? Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Gracias por ver el video.